Un sismo de 5.7 grados en escala de Richter sacudió el sureste mexicano la tarde de este sábado. Las alarmas en Puebla sonaron. Los poblanos dejaron de realizar sus actividades y atendieron los protocolos de seguridad, colocándose en un punto donde no se exponieran a ningún peligro. Yo estaba haciendo ejercicio, pero no se percibió nada de ningún movimiento, nada. ¿Qué fue la alarma? Únicamente fue la alarma, pero para tomar previsiones siempre es preferible. No, no sentimos nada. ¿Sólo van haciendo? Estábamos platicando. Nada, nada más atender la alarma. Sí, se prendió la alarma y entonces ya nos venimos. ¿Pero no sintió? No sentimos nada, todo muy bien. Empezó la alarma, pero no se sintió nada. Nada, nada, nada. O sea, nada más siguieron los protocolos que se deben para no tener ningún problema. ¿Pero nada se sintió? Nada se sintió. El epicentro del temblor se registró a 41 kilómetros de Sintapala, Chiapas, a una profundidad de 184 kilómetros. Las autoridades descartaron daños en vías de comunicación, inmuebles y personas. Entre los poblanos ya prevalece la cultura de la prevención. Ya tenemos las zonas de evacuación, todo mundo ya tiene una cultura de evacuación, todo mundo observa las instrucciones y bueno, afortunadamente sin problemas. El movimiento telúrico también se sintió en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.